Continuando esta serie de los preceptos bíblicos, recuerden que son 613 preceptos bíblicos que nos da enseñanza a la Torá de lo que debemos de hacer. Número 15, no sacar de la casa la carne de la ofrenda pascual. No sacar de la carne de la ofrenda pascual fuera del lugar del grupo. Es decir, el grupo compró la ofrenda, lo pasó por el fuego, es decir, fue un barbecue y se comerá en cada casa y que no sacar fuera de ella nada de su carne. Tenía que ser totalmente consumido, totalmente o quemado para no dejar nada para el día siguiente. Éxodo 12, versos 46. La raíz de este precepto está en el propósito al que nos hemos referido. Recordar los milagros de Egipto porque fuimos hechos amos y señores. La obligación religiosa fue dado para comer la comida en el lugar del grupo que lo consagró y no debemos de sacarlo de ahí. Es decir, no es un take out, no es para llevarlo a su casa luego a comerse un poquito más de la carne. Se tiene que comer ahí mismo en el grupo, ya que este es el modo en que se comportaron los reyes de la tierra y todo lo que se les prepara les comen en sus palacios entre su enorme séquito. Por cuando los pobres preparan una gran comida envían porción a sus amigos, ya que para ellos se trata de una experiencia no muy frecuente. Y ahí es la razón por la cual no se puede sacar la carne pascual y enviársela a los vecinos, sino todos que partieron a comprar la ofrenda pascual y hornearla por fuego participan, se han consagrado para ese mismo propósito. Y por lo tanto no vas a ver la carne pascual siendo enviado de casa en casa como si fuera una fiesta normal. No es una fiesta normal, es una fiesta de recordar los grandes milagros y prodigios que el Eterno hizo por nuestro pueblo, el pueblo de Israel. Shalom Shalom.